Hey familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les voy a compartir cuáles son las ideas que debes de borrar de tu mente. Esas ideas que nos han inculcado desde que somos pequeños y muchas de ellas nos las hemos creído. Esas ideas que sí, tienes que eliminar, pero ya de ya. Es más, la mejor forma de poder ver este vídeo o la mejor forma de poder formarte, mejor dicho, con este vídeo de hoy es que cojas una hoja en blanco, la dividas en dos columnas. En la primera columna vayas colocando cuáles son las ideas que yo te voy a mencionar a continuación que debes de borrar de tu mente. Y al lado, por cada una de las ideas que yo te voy a compartir, tú vas a colocar tres ideas que te pueden empoderar, que te van a acercar a ser la persona que quieres llegar a ser. Hoy estoy más energético de lo normal porque, no sé, este vídeo me va a gustar muchísimo. Así que recuerda, este vídeo vas a apuntar en la primera columna de la hoja de papel en la cual vas a escribir las ideas que te voy a mencionar a continuación. Y en la siguiente columna, tres ideas empoderantes por cada una que debes de borrar. Por ejemplo, la primera que te voy a compartir es la de la primera idea que tienes que borrar de tu mente cuando llegue. Además, para poder borrar una idea de este tipo de tu mente o empezar a borrarla porque es un proceso de reprogramación, mírate el vídeo anterior de cómo cambiar tu estado. La primera que debes de borrar es la de espero que sea fácil, ¿no? ¿Cuántas personas no llegan a hacer algo porque esperan que sea demasiado fácil y se dan cuenta de que no era tan fácil? Elimina la idea de espero que sea fácil. Te pregunto, ¿y si no? ¿Y si no es fácil? Es que en la vida muchas veces no tienes que estar esperando a que algo sea fácil. Más bien tienes que estar comprometido con superar las adversidades, con mantenerte en el proceso y en todo el viaje, a pesar de que sea incierto o incómodo o doloroso o muchas veces de miedo. Hay muchas veces que nos limitamos a nosotros mismos porque nos ponemos una expectativa previa de algo y esa propia expectativa ya nos está limitando. Cuando la gente piensa, espero que sea fácil, pues hermano, tal vez no. Tal vez te toque caminar por un camino desconocido y tú eres el responsable de hacer que ese camino sea divertido, de llegar hasta el final y de mantenerte comprometido. ¿Por qué tipo de idea podrías cambiar esta? Pues no espero que sea fácil. Espero que sea un camino lleno de desafíos y yo voy a hacer de este camino algo bonito, mágico, feliz, divertido y me comprometo con llegar hasta el final. No le pido a la vida que sea fácil. Me comprometo con cada día ser mejor. Es más, fíjate, quédate con esta frase. No es que sea más fácil. Es que tú te volviste mejor. Vamos a pasar a la siguiente idea que debes de borrar de tu mente. Dices, sí, esta es el contrario. Es muy difícil. Pero Javi, ¿en qué quedamos? O espero que, elimino el espero que sea fácil o el elimino el es muy difícil. Elimina a ambos. Hay muchas personas que como es muy difícil ni siquiera lo hacen. Es que es muy difícil conocer a esa persona que me encantaría conocer a ese chico o a esa chica que me gusta. No, es que es muy difícil emprender. No, es muy difícil y muy complicado montar tu empresa. Entonces, nunca montas ninguna. Las personas ni siquiera dan el primer paso porque a veces se adelantan pensando que es demasiado, demasiado, demasiado difícil. Así que, también elimina de tu mente la idea de es muy difícil. Más bien, mantén en tu mente la idea de si me apasiona, si me gusta, si es lo correcto, si yo considero que esto va alineado con mis valores, entonces lo voy a hacer. Ni voy a pensar que es demasiado fácil, ni voy a pensar que es demasiado difícil. Lo voy a hacer. Voy a disfrutar de este proceso, pero fíjate, esto es firme. Lo voy a hacer. Promesa de guerrero de guerrera. Continuamos. Siguiente idea que debes de borrar de tu mente. No sé si podré. Cuando venga, es que yo no sé si voy a poder hacer esto. Es que yo no sé, yo a emprender, es que yo no sé si voy a poder leerme cuatro libros en un mes. Es que yo no sé si voy a poder, Javi, mantenerme firme a esos hábitos que tú nos dices en tus vídeos durante un año completo. No sé si podré. Elimina, borra de tu mente la idea del no sé si podré. Tampoco te voy a decir que lo intentes. Hazlo. Y si te equivocas o fracasas o no te sale como esperabas, ahí tienes un feedback increíble y una oportunidad de mejorar. Siguiente idea que debes de eliminar de tu mente. Dice así, va a ser justo. Te voy a ser yo aquí muy honesto. En la vida hay muchas cosas que no son justas. La vida a largo plazo siempre es extremadamente justa. Pero hay muchas personas que no van a ser justas. Entonces hay personas que van pensando por ahí, van pensando, no, esto va a ser muy justo. Y de repente la vida les da un osquiazo o alguna persona les traiciona. O de repente hay alguien que no venía con buenas intenciones. No, mira, bro, hay veces que no va a ser justo. Hay veces que te va a tocar trabajar más que el resto. Hay veces que te va a volver a... Te va a tocar volver a recomponer o a pegar los pedazos de algo que te costó mucho esfuerzo realizar y alguien más rompió. No, bro, no siempre va a ser justo. Pero esta idea, por eso, borrémoslas. Bueno, pues si no es justo, igual yo estoy comprometido. Así al final, este vídeo tiene de aprendizaje o de recordatorio, mejor dicho, porque lo hemos mencionado muchas veces, la importancia de mantenerte comprometido y seleccionar adecuadamente cuáles son tus prioridades. No va a ser justo siempre. A largo plazo la vida será extremadamente justa. Por eso tienes que elegir convertirte desde hoy. Actuar como la persona que quieres llegar a ser. Y en el largo plazo, hermano, la vida, el universo, Dios, aquello de lo que quieras creer, será extremadamente justo contigo. Porque al final, en el corto plazo no somos capaces de verlo. Pero en el largo, hermano, vienes hacia atrás y solamente te queda gratitud. Vamos a por la siguiente. Idea que debes de eliminar. Uf, esa está buenísima. ¿Listo en tres o seis meses? Esta va destinada para todas aquellas personas que me dicen Javi, en tres meses, hermano, en tres. En tres, bro, facturo 50.000 dólares al mes. Y si no, es que hay muchos emprendedores que piensan que su vida se mide en lo que funciona a los tres o seis meses. Mira, aquí te lo digo yo con confianza, ¿sí? Porque todas las personas que ven estos vídeos y que estamos en comunidad tenemos confianza. No vas a hacer una mierda en tres o seis meses. Y si piensas que lo has hecho, no estás ni al 10% de tu capacidad. Aunque en seis meses consigas hacer cuatro millones de dólares, ¿qué es eso en comparación con el legado y el impacto que puedes dejar? No te digo que no seas agradecido o que no celebres lo que has hecho hasta ahora. Digo que dejes de pensar en el esto va a estar check en seis meses. No vas a hacer nada en seis meses. Vas a obtener resultados los cuales debes de agradecer. Está increíble, pero el camino continúa. Entonces, olvida la idea de esto va a estar listo en tres o seis meses. Esto va a ser un camino a largo plazo. A largo, a largo plazo. Una carrera de resistencia. Y vas a mirar, como te decía anteriormente, hacia atrás y dirás, ¡Wow! ¿Cuánto hice? Y voy a seguir haciendo. Continuemos. Siguiente idea que hay que eliminar de la mente. Dice así, Soy menos por ganar menos, ¿no? ¿Cuántas personas en el mundo? A mí me pasaba antes, ¿no? ¿Cuántas personas en el mundo se sienten insuficientes por facturar menos que otros? Mira, punto número uno, siempre habrá alguien que facture más que tú. Punto número dos, que tú consideres que eres insuficiente por la cantidad de dinero que haces, es uno de los motivos por los cuales ni haces dinero, ni te sientes con autoestima, ni te sientes y si sigas así tampoco serás feliz. Seamos honestos, el dinero que ganas no define el calibre de la persona que eres. Es más, el dinero, como hemos dicho muchas veces, es la consecuencia de aportar valor, de descubrir qué es lo que te apasiona, qué es lo que amas. Mantente firme a eso que sabes que te enciende el alma y que te hace que tus ojos brillen y se iluminen. Y desde ahí, hermano y hermana, desde ahí sí, avanza. Y desde ahí, haz dinero. Siempre habrá alguien que hace más dinero que tú y siempre habrá alguien que hace menos. Pero no importa eso, recuerda que el éxito es interno. Lo que importa es lo feliz que te sientes y el impacto que dejas en el camino. Claro que harás dinero y claro que el dinero es importante, pero no lo pongas como lo más importante en tu vida, porque se te olvidará las relaciones significativas, se te olvidará disfrutar del proceso, se te olvidará el estar aquí ahora. Así que no eres menos por ganar menos dinero. Es más, siéntete más y empieza a sentirte próspero. Primero soy, en consecuencia hago y en consecuencia tengo, materializo en mi vida. No eres menos por ganar menos. Decide cuánto eliges ganar, márcate un objetivo, márcate una meta y disfruta del proceso mientras lo logras. Vamos a por lo siguiente, dice así. Este es buenísimo. Idea que debes de borrar, que a veces llega, ¿no? No soy lo suficientemente atractivo o atractiva, carismático, carismática, magnético, magnética. ¿Cuántas veces o cuántas personas en el mundo han sentido o hemos sentido esto, no? Es que no soy lo suficientemente atractivo o carismático para conocer a ese chico o a esa chica. No soy lo suficientemente atractivo o carismático para poder hacer conferencias, formaciones, mentorías, sesiones de coaching. Brother, eres atractivo, eres carismático. Me vas a decir, Javi, pero es que no tengo el cuerpo que deseo. Está perfecto. Mira, el cuerpo, igual que la facturación, igual que el dinero, son un plus. Son una consecuencia. Si tú eres una persona que se compromete a honrar su templo, el compromiso con honrar tu templo va a suponer que generes ejercicio, que te pongas fuerte. Y va a ser un plus para ti. Pero recuerda, familia, que lo sexy, lo carismático, lo atractivo, está en la actitud, está en el carácter. Enfócate en forjar un firme, un fortalecido carácter, autoestima, actitud. Y desde ahí, hermano y hermana, te sentirás extremadamente sexy, atractivo y carismático. Es más, tu cuerpo y tu economía van a responder en base a lo que pienses sobre ti mismo. Así que aumenta el calibre de la persona que eres, aumenta tus creencias y tus ideas con respecto a lo que eres. Trabaja para que tu mente se crea eso que estás diciendo que eres y acabarás materializando en tu propio proceso, que sea para ti aquello que estabas buscando o aquello que ya te creías que eras. Siguiente, esta es buenísima idea que debes de eliminar de tu mente. No soy disciplinado, brother. Todos los días te lavas los dientes, todos los días vas a la ducha. Eres disciplinado en muchas áreas. Lo que pasa es que te falta ser más disciplinado o un poco más en otras. En consecuencia, fíjate que la disciplina se compone de prioridades y de compromiso. Elige tus prioridades y comprometete con ellas. Y desde ahí empezarás a identificar dónde debes de ser más disciplinado. Pero no es que no seas disciplinado o disciplinada. Ya lo eres en muchos aspectos de tu vida. Identifiquen cuáles debes de mejorar, pero elimina esta idea de tu mente. Es más, empieza a decirte a ti mismo, sí, 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 soy disciplinado. Y voy a seguir mejorando en el área o en el ámbito de A, B y C. Recuerda, disciplina se compone de compromiso y prioridades. Continuamos, esta es muy buena idea que debes de borrar de tu mente. Mi nivel de energía no es tan alto. Esta me la pregunta muchas veces, oye Javi, ¿cómo haces para tener tanta energía? Bro, yo no me enchufo a la pared o a la batería por las noches. Tengo un alto nivel de energía porque uno actúo como una persona que tiene un alto nivel de energía. Me lo acabé creyendo y porque hago lo que me apasiona, hago lo que me enciende. Tengo ese cohete emocional prendido porque hago aquello que amo. Me siento genial cuando comparto mis dones y talentos con los demás, igual que tú podrías hacerlo. Así que no, no es que tu nivel de energía sea más bajo. No es que seas más introvertido, menos introvertido, más extrovertido o viceversa. No es eso. Encuentra cuál es tu propósito. Defínelo, créalo. Y desde ahí, hermano o hermana, elige cuál es tu nivel de energía. No tienes que tener el nivel de energía de nadie ahí fuera. Tienes que tener el tuyo. Adáptate. Sea auténtico con tu nivel de energía. Y desde ahí, decide en qué momentos, como por ejemplo este, es un buen momento para aumentar tu nivel de energía. Por cierto, aprovecha para estirarte, aprovecha para respirar. Recuerda que tienes que estar apuntando en dos columnas. La primera, las ideas que tienes que borrar. Y por cada idea que te debes de borrar, tres que te pueden empoderar. Ahora sí, continuamos. Siguiente idea que voy a eliminar de mi mente sí o sí. Necesito a, necesito de, necesito con, no necesitas un carajo. Tú como ser humano ya tienes todos los recursos que necesitas para poder construir la vida de tus sueños. Tienes uno, capacidad de generar relaciones. Tienes tiempo, todos 24 horas y capacidad de gestionar tus emociones. O puedes adquirir la habilidad de gestionar tus emociones. Todo lo demás, hermano y hermana, es una preferencia. Prefiero ser rico. Prefiero la mansión. Prefiero el buen, el bonito coche. Prefiero dedicarme a esto. Lo prefiero, no lo necesito. La mayoría de personas no generan resultados. O aunque lo generen, no se sienten felices. Porque actúan desde la escasez. Actúan desde el no tengo, no soy lo suficiente. Más bien, ¿por qué no actúas? Desde la gratitud. Fíjate que cuando en tu vida hay gratitud no puede haber miedo. Cuando en tu vida hay gratitud no puede haber escasez al mismo tiempo. Siéntete agradecido, hermano y hermana, de todo lo que ya has creado. De en realidad, lo afortunado y afortunada que eres. Brothers, seamos honestos. Entre tú y yo, los problemas que tienes no son problemas. No son problemas. Tú los puedes percibir como tal. Pero si el problema que hoy en día enfrentas sientes que es más grande que tú, entonces aumenta el calibre de la persona que eres hasta que el problema se haga pequeño. Y recuerda, no se hace más fácil. Tú te vuelves mejor. En consecuencia, no, no necesitas A, no necesitas D. Puedes preferirlo. Prefiero un buen equipo. Prefiero una empresa increíble y gigante. Prefiero impactar a un millón de personas en vez de a mil. Bueno, lo prefiero. Estoy en el camino de hacerlo realidad y mientras tanto me lo disfruto. Porque cada reproducción cuenta. No necesitas. Prefieres. Siguiente idea, borrar de nuestra mente. Esta, uff, esta, soy mejor que, ¿no? Soy mejor que A, soy mejor que B. No eres mejor. Tampoco eres peor, pero no eres mejor. Mira, no eres ni menos que nadie, pero tampoco eres más que nadie. Es una idea que debes de eliminar de tu mente. No eres mejor que A por tener mejor cuerpo. No eres mejor que nadie por facturar más. No eres mejor que nadie por ser vegetariano, vegano o comer carne. No eres mejor. Es más, tampoco eres mejor por ser más espiritual, porque tampoco, entonces no serías más espiritual si te crees mejor que los demás. ¿Me explico por dónde va el concepto? No eres mejor. No eres mejor. Es más, si quieres ser mejor que algo, cambia la idea por soy mejor de lo que era ayer y mañana seré mejor de lo que soy hoy. Y ahí está el concepto de evolución, de progreso, de crecimiento personal. Esta es otra, esta es buenísima idea que debes de eliminar. No tengo permiso para todos los días me encuentro personas que parece que están esperando a que alguien les dé el permiso de poder cumplir sus sueños, de dedicarse a lo que les gusta o el permiso de hacer algo que esperaban hacer. Mira bro, si eres una de esas personas, bro o hermana, que estás esperando que te den permiso aquí y ahora, tienes el permiso. Mira, tienes el permiso de hacer sesiones de coaching, consultorías, mentorías y conferencias aunque no tengas un puñetero certificado. Tienes el permiso de ser feliz, de conocer a esas personas y tienes el permiso de equivocarte, de fallar y de cometer errores. No pasa nada. Y esto ya no es el colegio, la universidad o el instituto en el cual te puntúan del 1 al 10 y si decas un 5 es que eres un mediocre. No tiene nada que ver con eso. Tienes el permiso. Tienes el permiso de hacer lo que sientas siempre y cuando eso no limita el de al lado. Entonces sí tienes el permiso, hermano y hermana. No lo necesitas. Muchas veces se debe de cumplir esta frase. A veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Tal vez no siempre, pero en muchísimas ocasiones. En consecuencia sí tienes el permiso de hacer lo que sientas que es correcto para ti y que esté alineado con los valores que has escogido o los principios que has elegido para vivir tu vida. Siguiente, ya quedan poquitas. Siguiente idea que debes de eliminar de tu mente. Siguiente, dice así, voy a fallar. Hay mucha gente que ni siquiera ha dado el primer paso pero ya está pensando en me voy a equivocar. Voy a fallar. Construir una empresa, si voy a fallar. Construir un proyecto, pues si voy a fallar. Elimina de tu mente el proceso de voy a fallar o el pensamiento de es que voy a fallar. No tienes por qué fallar. Es más, y si fallas, felicidades, ahí tienes un feedback, una oportunidad de mejorar. Pero elimina la idea preconcebida de antes de hacer algo ya pensar que vas a fallar. ¿Por qué no piensas, oye mira, va a salir increíble? Es más, cualquier resultado que obtenga con esto es un regalo. Apúntate esta creencia. Es una creencia bien poderosa. Cualquier resultado que obtenga con esto es un regalo. Tal cual. ¿Por qué es un regalo? Pues porque definitivamente me va a ayudar a mejorar. Sin importar qué tipo de resultado sea. Siguiente idea que debes de eliminar de tu mente. Dice así. Van a pensar que cuántas veces el miedo al que dirán o el van a pensar ha limitado los sueños o ha matado los sueños de muchas personas. Borra esta idea de tu mente de qué van a pensar. Bueno, pues en realidad si tuvieses que medir, mira, ponte a pensar. Incluso tu círculo cercano, a lo mejor piensa 20, 30 minutos. Venga, algo exagerado. Piensa una hora en ti. Tu círculo más cercano al día. Comparándolo con cuántos años viven en realidad, no piensan ni un pequeño porcentaje en ti. Brother, no eres tan importante. No van a pensar en ti. Y si piensan en ti, ¿qué más da? Es más, debe de importarte más la opinión interna que la opinión externa. Lo que más importa es lo que vas a pensar tú. ¿Qué vas a pensar tú sobre ti mismo si te das cuenta dentro de 20 años que has sido mucho menos de lo que podías haber llegado a ser? Ahí está el punto importante, equipo. No importa qué van a pensar. Importa qué vas a pensar tú, qué piensas tú y qué realidad eliges manifestar actualmente en tu vida. Siguiente idea que debes de eliminar. Soy demasiado, todo lo que sea, soy demasiado, que esté en un extremo, bájale dos. Soy demasiado, esto incluso lo limitante, ¿no? Sobre todo lo limitante. Soy demasiado bajo, alto, gordo, flaco. Soy demasiado introvertido. Soy demasiado, no eres demasiado. Es más, cambia esta idea. No eres demasiado. Es más, si tuvieses que decirte soy demasiado de algo, mejor decir soy demasiado extraordinario, soy demasiado referente, soy demasiado increíble, soy demasiado agradecido. Y por supuesto, demuestra aquello que dices con palabras, sosténlo con acciones. Y familia, para poder terminar, última idea que debes de borrar de tu mente. Esto ha sido culpa de... Hazte responsable. De esto ya hemos hablado un montón de veces. Así que hazte responsable 100% de tu vida. Estás viviendo exactamente ahora mismo lo que tienes que vivir. Todo lo que estás manifestando es un reflejo de lo que tú has creado. Hazte 100% responsable. Y desde ahí sigue construyendo, sigue creando, sigue evolucionando. Al final dirás, joder Javi. En todos los vídeos al final nos cuentas algo similar. Es que el desarrollo personal, el crecimiento personal, siempre es la misma base. Comprometete, hazte responsable, selecciona qué es lo que amas hacer. Actúa a pesar del miedo, crece constantemente, tiene una mentalidad a largo plazo, mentalidad infinita. Disfruta del proceso, brother. Ama, comparte tus dones y talentos con los demás. Y todo el desarrollo personal en un minuto. Es la misma base. Lo importante es que lo refuerces, que lo refuerces y que lo refuerces. Y que tu refuerzo siempre sea más empoderante que limitante. Así es como reprogramas tu mente para el éxito. Espero que este vídeo te haya gustado. Déjame en los comentarios de qué te gustaría que hablas en los siguientes vídeos. Like, suscríbete, campanita. Gracias. Gracias, gracias. Y gracias por compartir todo esto. Y bueno, te veo en el siguiente. Paz y te amo.